Y ahí va la pelota, eso niña Wendy, vamos niña Wendy, eso, eso, vamos, vamos chicas, vamos María, eso María, Bárbara, Maite, Maite, la cuestión es que usted está solita, está bajando, Maite. Wendy, lleva, lleva, ya va a hacer autogol usted también, mire, ve, va a ganar el patada después, lleva, lleva, lleva Wendy, lleva Wendy, eso, Tamito, vamos, chamos, Tamito, se puede. Vamos, vamos, que lleva, 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 eso, vamos bichas, para adelante, para adelante. Ahí ve, apóyanla a ella, pues, que ella sola está como diablos, pues. Ay, que la lleva, Marte, la lleva, Marte. Vamos, vamos, ayúdenla. Vamos, bichas. Vamos, bichas. Vamos, bichas. Vamos, bichas. Vamos, bichas. la tanita la tanita vamos ya las chicas andan cansados las chicas andan cansadas ya casi la Wendy siempre metiendo presión la Wendy siempre metiendo presión vamos se hizo se hizo también ya voy a llorar yo usted si eso Jessica de frente eso me gusta bueno las chicas andan bien cansadas ya no parece que no le ayudan hablemos lo que es como equipo tienen que fortalecerse miren aquellas dos miren aquellas dos ellas dos porque aquella sinceramente una si está apoyando en la meta pero la otra no está ayudando pero ellas dos si y entonces aquí tiene que haber una que le ayude a ella pero la maite solo ya se está jodiendo ya solita hablemos lo que es bueno yo hago mi esfuerzo no se nota mana ese esfuerzo es bárbaro yo te mire pues la mano zafada que andas quiero ver ay señor jesús bicho ponga póngale un palo por favor acá ese ahorita me va a decir a preguntar quién huelca le tiró el baño para que le vayan a subir el baño el baño el baño el baño nunca había echado un gol estúpido le hiciste a la meta de nosotros pero nunca había echado un gol como se siente después de esta jornada es que el sol estaba más fuerte pero ella no me sienta caliente yo sé mamá le echó ganas si mi amor lo sé es que ella le ha metido presión y cómo va a comparar una que sabe jugar a una que sabe jugar pero ustedes mismas la están echando muchas no es que ellas mismas la echen sino que reboten ellas y usted qué opina de todo eso mi vida yo vi que me la aventaron como en dos veces aquí me la hicieron jalada me la hicieron mire mana ay lo siento sorry for you sí y usted qué bárbara maría y eso has estudiado en la portería qué onda maría bárbara maría de mechmo 5 me gusta me gusta hipota eso y usted uy usted esas quebradoras que se echa esos tijerazos a ver dónde los ha prendido ya me imagino yo esos tijerazos mire sí sí cuando yo vengo a ver hermano ya ven el suelo hasta así me di un suelo no es nada los cangrejos cuando llevan las manos mano vaya usted qué me puede decir mana puchila mana le he visto con todo y los poderes mano vi que también me la bombearon por allá pero sí a eso yo vi que después de ser unión si hermano va a ver chingada digo yo guache allí que pasó de todo mano puya mana bueno y usted qué me puede decir al respecto aquí vamos por parte mira en los teléfonos andamos grabando mire yo no lloro de la entrada jesús de veracruz yo no te puedo decir al respecto que estoy feliz verdad yo nunca había echado un gol agente para acá agente para acá yo te quiero grabar bien yo nunca había echado un gol y ahora yo ya eché goles en que sea mi venta pero ya eché goles va pero te digo vos te sentís orgullosa rompí el récord no eché goles ay yo me siento feliz ay yo me siento feliz de que hoy sí eché goles voy a quedar el bichito la pasada una vela una vela una vela y era el cumpliendo que le estaban celebrando pero le había acabado una vela diferente y le sale azul el bolado soy papá soy papá grita el bichito yo gol gol por la misma venta la niña me tiene decepcionada hoy sí niña me tiene que me vamos a meter con Dani y otra cosa hoy no me diga nada que yo no le voy a meter pues nada chicos aquí andan las chicas miren no pues yo me admiró la amarilla la meta bárbara se tiró como dos canchazos por ahí hija bárbara si bárbara maría ahí vimos también a la niña ahí miren la maestra peleando con la hija ahí en la pelota vieja que no me la guache yo ajá y usted por primera vez en la vida la vi que sacó una pelota de adentro que es de lo alto hija pero se le tapó la mano te vas a estar pare de mi chuchito cuando es inventor de que dice que le ha dolido algo le digo le he pegado como vaya gente bueno pues un minuto de silencio hoy si seguimos verdad ay tu hija te viene a apoyar a darte agua hija vos me entendes te va a gritar allá no hombre masajen a mi mami vaya gente anda la niña ya se va a cansar ahorita no le andar haciendo el ejercicio dijo aquella los siete quiebres del del macho dios y este de mengaguante que yo me tomo un traguito esta gente si me dejan valiendo madres a mí miren y es mi hijo quiere aguantar entre medio las piernas para cuando salga no aguanta la suerte ay bueno chicos no tomo agua vaya bicho voy a espartar esta agua ay disculpe si le grabé rarito pero es que andaba tomando agua gente no había tomado agua y andaba gritando y aquí andamos gente toques los poderes y van a comenzar estas chicas nuevamente esto se va a poner reñido señores eso 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 vamos 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 ea bárbara Giselita ah bien espérate vaya miren aquí andan las bichas miren hoy la niña maite prefirió la meta miren gente hoy la li va a trancar con todo vaya ahí van ahí van miren miren la Giselita miren la Giselita vamos 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 desenvuelvanse desenvuelvanse eso vamos vamos vamos